señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre definitivamente el titán patriota es una persona que ha estado muy atento a todo lo que está ocurriendo con relación a esta a este problema que nos tiene encerrados en ya casi dos años y que ha dicho el titán patriota acerca de este tema pues él no se ha quedado callado desde ningún desde el primer momento de que se supo de esto que iba a pasar y que empezaron a encerrar las personas en las diferentes ciudades ahora que tienen todas las personas sí o sí que va y demás pues él no se ha quedado callado y ha llamado a este el virus chino un año y nueve meses después que estallara la famosa pandemia en wuhan china el mundo apenas está empezando a recuperarse de los estragos que ha causado este fenómeno en materia de vidas perdidas empleos y economías o sea esto ha afectado a todo el mundo sin embargo en opinión de donald trump el expresidente el titán patriota de los eeuu señaló que los países han sido destruidos por culpa del famosísimo virus chino el día de hoy se conoció que durante una entrevista el titán patriota aseguró que china debería pagar una multa por el daño causado a todos los países a nivel mundial esto sería imagínense ustedes a china pagándole a todo el mundo por sus daños económicos la pérdida de vidas y demás y entonces yo me hago una pregunta si uno tuviese una persona que falleció durante el tiempo de este horror que hemos vivido entonces china tendría que pagarnos algún tipo de indemnización según lo dice el señor titán donald trump vamos a ver qué pasa pero pues yo creo que eso ya es muy complicado son muchas las vidas que se han perdido a causa de esto que se les escapó de las manos y que no no nos han dado razón además acerca de qué fue lo que pasó nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar acá y chao